¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien y que por supuesto ya hayan hecho los deberes. Y si no los han hecho, pues pónganle pausa a este video y vayan a terminarlos, pero ya. Quiero gente responsable en mis videos. Nah, mentira. Hace bastante tiempo atrás, hice un video de las mejores Luke Royale de armas de Free Fire, donde solo escogí las mejores armas por sus atributos. El video les gustó a muchos, pero también me pedían que por favor saquen las mejores Luke Royale de armas, pero por sus skins, ya que hay bastantes y buenas. Así que aquí estamos mi gente para complacerlos con un nuevo top. Y en el video del día de hoy les traeré las mejores 10 Luke Royale de armas, pero por sus skins. Así que una vez explicado todo esto, no se diga más y vamos con la intro. Últimamente me ha estado pasando esto de que el juego se me laguea. Tengo un lag demasiado feo. Si a ustedes les ha pasado esta desgracia de tener lag mientras juegan, o si el teléfono se les calienta más de lo normal, no se preocupen que hasta a mí me pasa y le pasa a cualquiera. Y la solución fue que encontré una app súper buena y eficaz. Esta aplicación se llama Knox Cleaner. Para que tu teléfono mejore, lo que tienes que hacer es ir al link que te dejo en la descripción, descargarte la aplicación y al abrirla, esta te dará varias funciones. Entre ellas destaca la limpieza del teléfono y lo que hace es limpiar toda la basura que se encuentre en tu celular, sea lo que sea que tengas. Como por ejemplo aquí, yo tenía harta basura y la eliminó. Y eso hacía que mi teléfono funcione lento, pero una vez que se eliminó, todo bien, todo correcto. También tiene la opción de enfriamiento mi gente. El enfriamiento de CPU por si tu celular se calienta también bastante a la hora de estar jugando. Eso es muy bueno para que no se te calienten los dedos. Y la verdad es que con esta aplicación tienes la solución para cuando tu teléfono se calienta más de lo normal. Y eso nos gusta a todos, ¿ah? Es increíble y algo que también me encantó es la aceleración de memoria, la cual Knox Cleaner te ayuda a cerrar aplicaciones que no estás utilizando en el momento para que el juego de Free Fire te corra más fluido y no tengas tanto lag. Y bueno, les comento que a mí me funcionó bastante y ya no he tenido problemas al momento de estar jugando. Y eso me gusta, me encanta. Así que si tú también quieres tenerla, te invito a que te la descargues. Los links te las dejo ahí abajo en la descripción. Y una vez que lo hayas hecho y te la descargues, pues ahí le das una calificación de 5 estrellas y le dejas un bonito comentario que van de mi parte, lleno de mucho amor. Y una vez hecho todo eso, a disfrutar del juego y a pegar unos buenos cabeceros, mi gente. Ve a esos hackers. En septiembre del 2019 salió la primera look royal de armas en Free Fire, y con ella pues salió la famosa M10-14 Grito Infernal. Un skin de fuego toda llamativa, bastante llena de detalle y eso me gusta. A simple vista parece que fuera la escopeta de Ghost Raider, por las llamas y el estilo que se maneja. En la actualidad sigue siendo la favorita de muchos jugadores, aunque no tenga tributos que eso es lo único malo de esa arma. Pero físicamente es una maravilla, una de las mejores que ha tenido Free Fire en todo el juego. La MP40 Buffon Nocturno sin duda alguna es de las favoritas de todos los que están viendo este video. Ya sea por su apariencia y colores. A muchos les encanta la incubadora del Joker y por ende una MP40 con estilo de Joker viene bastante bien para los demás, ¿eh? O para la comunidad completa. Y bueno, tiene unos colores muy novedosos y como siempre elegantes. Salió para septiembre del 2019 y por mucho tiempo fue la mejor MP40 de todo el juego. Sea por skin, sea por atributos, muy buena. Como pregunta del día tenemos a Johan Nain que nos comenta. ¿Tienes mascotas? Y si tienes, ¿cómo se llaman? Sí, tenemos una mascota que es un Doberman Pinscher de 4 años que está a punto de cumplir 5 años el 8 de noviembre. Y se llama Stitch. Otra cosa muy importante mi gente bella, como pueden darse cuenta, este video tiene una promoción especial, por ende es pagada y por eso no tiene publicidad aparte. O sea, no tiene anuncios porque los desactivé. Así que voy a necesitar de su apoyo para que este video llegue en 3 días a la máxima de vistas posibles. Una vez cumplido esa meta que podrían ser 300.000 vistas, voy a sortear 5 pases élites así como lo hice la vez pasada. Así que depende de ustedes tener 5 pases élites del próximo, o sea el próximo pase élite del de noviembre. Cuento con ustedes mi gente, porque ustedes son los mejores, los quiero. Este skin de las famas me gustó bastante porque no he visto otras skins parecidas en Free Fire. La skin de sueño adolescente es para mi gusto una maravilla. Ese estilo tipo anime que tiene como imagen principal la hace muy distinta y muy rara de las demás. Pero a su vez el efecto animado que tiene en la parte superior la hace más llamativa aún. Muy buena skin. Algo así como que si fuera de agua y a su vez de viento, así toda rara, toda eléctrica, toda rara, ustedes me entienden. Pues a simple vista es bastante llamativa, bastante colorida y muy novedosa. Y lo más sorprendente de todo es que es una de las primeras Luke Royale de armas. Salió en noviembre del 2018, imagínense en esos tiempos que Free Fire no era tan conocido, sacaron muy buena skin. Muy buena skin. La AWM, Luke el Epidócteros, medio raro su nombre, llegó para quedarse entre las mejores skins de armas. El estilo de esta arma y la animación que tiene es una de las mejores. Ya sea por sus colores rojos y tonos oscuros o por su animación de alas de mariposa que se ven bastante bien, aunque parezca de mujer pero se ve bastante pro. Tienen ese toque llamativo que hace que cualquier arma se vea bien con solo ponerle ese tipo de animaciones, como ya les había dicho, las alitas y todas chéveres. Salió en junio del 2020 y de verdad que es una de las mejores skins de todo el juego, o sea, de todo Free Fire. Esta fama es metálica, al momento de verla tiene algo que gusta. Una elegancia seria al momento de reflejar sus colores metálicos ahí todos protos chéveres. El trailer de esta arma es la que la vende por completo porque tú con solo ver el trailer dices, yo quiero tener esa arma en mi poder. Ya que la seriedad de estos colores hacen que te den ganas de obtenerla para la colección. Para los que desean saber, esta fama entró al juego en mayo del 2019 y viene siendo una de las mejores skins de fama, porque hay algunas que son muy buenas. Una de mis skins favoritas de la M4-1, sin duda alguna, es la Cataclismo, que salió en junio del 2019 y como pueden ver hasta el trailer de esta arma es épico. Una skin toda tóxica, así como tu ex. La animación de esta arma y los colores verdosos florecentes la vuelven una skin muy llamativa dentro del juego. Y que puesta en una partida se ve bastante bella, bastante pro y muy deseada por la comunidad en Free Fire por sus colores. La séptima arma royal dentro del juego salió en enero del 2019. Esta MP40 Emperador me parece bastante atractiva por su diseño elegante, algo así como estilo Iron Man. Los colores rojos con dorado le dan ese toque de seriedad y elegancia la de Francia. No es de lo mejor en skins, pero los colores son los que le ponen en este top, porque son colores elegantes, muy 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 buenos. Ya que como pueden fijarse no hay ningún cambio con respecto al físico de esta arma, pero en realidad el color es el que se lleva el puesto. La M4-1 Arenas Abrazadoras es un arma bastante simpática con respecto a los colores, ya que tiene un dorado eléctrico y todo chévere como es la animación, ¿no? Salió en agosto del 2019 y créanme que esos colores que maneja la vuelven un arma que da gusto de tener en la colección. Aparte de que tiene unos atributos muy buenos y es una de las más usadas a la actualidad de las M4-1. Me gusta bastante, no hay muchas palabras para decir de este skin porque la verdad es muy buena, yo sé que a ustedes les gusta y no van a reclamar para nada el que esté en este puesto. Esta arma que van a ver a continuación en su tiempo tuvo un bug donde al usar esta arma disparaba como que estuviera hackeada, así como que estuviera creada por un mismo hacker. Ya que al momento de disparar botaba ráfagas como loco, o sea, tú disparabas como que tuvieras una ametralladora de 10.000 balas porque disparaba hartísimas balas. Fue muy deseada por muchos en la comunidad debido a ese bug, pero también por el estilo que maneja esta arma, o sea, por el físico que tiene. Unos colores oscuros que la vuelven seria y el efecto de animación de pétalos saliendo de esta arma la vuelven muy llamativa ante la vista de todos. O sea, un arma muy hermosa físicamente. Aparte del dibujito ahí que tiene de una asiática se ve bastante bien, un 10 de 10. Y como último, la fama Sagrada Familia, una de mis favoritas con respecto a los colores que se maneja. Dorado con rojo, otra vez se gana la elegancia la de Francia porque es muy buenos colores, o sea, el mezclar un dorado con rojo en una skin de arma es otro nivel, créanme que sí. Aparte de los dorados con rojo, tiene unos relieves que se la ven como que fueran tallada por los mismos dioses. Me gusta bastante esta skin con respecto a los colores y al estilo que se maneja, con toques de fuego y de negros ahí en varias partes de esta arma. Ustedes pueden darse cuenta aquí en el video. Salió en enero del 2020 y hay que aceptar que es bastante linda, entra en la colección de todas las famas que hay. Y si mi gente, estas han sido hasta ahora las mejores skins de armas de Free Fire a la actualidad de las armas royale. Me imagino que al igual cada quien va a tener su skin favorita, así que me gustaría que me dejen en los comentarios cual para ustedes son sus skins de armas favoritas, ya que hay bastantes. Por mi parte, un placer haberles traído este video, no se olviden de dejar un buen like que eso siempre es bueno. No olviden también de compartir con sus amigos y sobre todo suscribirse que es un gran apoyo por parte de ustedes los que son nuevos. Por mi parte, no se lo diga más, se me cuidan y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.